Muy buenas noches, bienvenidos a la tercera edición del programa Castellón Base Televisión de esta temporada 24-25, veremos finalmente si este fin de semana, hoy martes a las 9 de la noche esperemos que los grupos de las ligas de fútbol 8 después del trabajo que ha hecho toda la Federación Valenciana de cambiar algunos sistemas de competición, pues pueden finalmente iniciarse la competición porque sabéis que este fin de semana han estado expuestos las jornadas con sus ligas, sus grupos pero bueno, son muchos equipos, muchos clubes, parece ser que han habido algunos errores de inscripción por parte de los clubes, también por parte de la Federación, han inscrito equipos que no estaban en las ligas donde debían estar, la Federación ha estado desde el lunes trabajando para recomponer esos horarios esos grupos, mejor dicho, y ya veremos si finalmente el sábado y el domingo comienzan a jugar las categorías salvo preferente a Levín, que ya empezó, Prebenjamines, Benjamines y a Levines en cuanto al resto del fútbol 11, después del parón de este fin de semana en algunas categorías vuelve la actividad a todo tren y bueno, queremos saludar en primer lugar a nuestra invitada el año pasado ya tuvimos el placer de contar con su presencia después de haber sido nombrada nueva concejal de deportes del Ayuntamiento de Castellón Maika Hurtado, muy buenas noches Muy buenas noches, Víctor Bueno, muchísimas gracias Maika, es la segunda vez, siempre vienes como el presidente de la Federación me ha gustado contar con representantes que tenéis esa obligación de ofrecer unas buenas instalaciones deportivas la Federación de gestionar bien las competiciones pues que vengáis para un poquito hablar de cómo se presenta la temporada y la semana pasada pues tuvimos un susto, un susto que sabes que la Federación Valenciana dijo que en ese campo que precisamente vemos en la foto que es el campo A de Chencho y el campo C de Chencho esas son fotos, Maika, que yo fui a hacerlas hoy en día vas con el móvil y te encuentras con esto creo que hoy es martes, hay mal tiempo pero mañana, como muy tarde, se va a ir a reponer esto No, no, está hoy mismo ¿Está ya? Sí, está hoy mismo Yo estuve hace un poquito, estuve el domingo, no, el domingo no, el miércoles, el 9 en el Chencho con la presentación del primer toque que acompañé, que fui invitada El miércoles pasado El miércoles pasado, ya, los días, ¿verdad? Sí, verdad Se me van pasando rápido Y no solo ese miércoles, sino que somos muy conocedores yo lo trasladé a los padres del estado de las instalaciones y del estado de estos dos campos Tuvimos ese susto que tú bien dices, ese toque de atención de la federación y nos pusimos a ello, como no puede ser de otra forma Hoy mismo ya se están parcheando, tanto un campo como otro que es lo más rápido que se puede hacer para que se permita jugar con todas las garantías pero no obstante, sabéis que estamos ya trabajando además con el procedimiento más rápido que existe dentro de la administración para la licitación y para el cambio tanto del campo A como del campo C Durante este año que ya has tenido contacto con la gestión deportiva has tenido la oportunidad de visitar instalaciones, de ver partidos y cuando ves que hay chavales que juegan en estas condiciones como madre incluso, te da pena A ver, estas instalaciones, ya es lo primero que te he comentado somos conscientes de que estas instalaciones no pueden mantenerse así Han sufrido un abandono Yo te diría que estos últimos ocho años todas las instalaciones de Castellón no solo los campos de fútbol y es algo en el que no podemos ni mirar para otro lado ni dejarlo pasar Primero porque los castelloneses se merecen unas instalaciones acordes con los deportes que practican y después por una cuestión ninguna de seguridad no solo por este toque de atención de la federación sino por lo que tú bien dices yo también soy madre de un niño que juega en estas instalaciones y tiene que tener todas las garantías pertinentes pero estamos trabajando no solo con estos campos sino con todas las instalaciones que hay en Castellón para que sean como tienen que ser y para que se podamos recuperar durante toda esta legislatura ese abandono de estos últimos ocho años Bueno, estamos hablando de unas instalaciones, Maica, que al fin y al cabo tienen más de 20 años y el Ayuntamiento de Castellón, ya lo ha anunciado la propia alcaldesa tiene previsto licitar el cambio de césped aprovechando el panón de Navidad y a continuación hacer el otro cambio en el campo no sé si vais a empezar con el campo A o el campo C el de arriba o el de abajo, para entendernos Sí, es así La gente tiene que saber que estamos hablando de una inversión que rondará los 600.000 euros entre los dos campos Salvo que me equivoque con las cuantías son 548.000 euros lo que rondará los dos campos ya te he comentado que era con el procedimiento más rápido que haya por lo que tú dices, que es aprovechar el parón de Navidad y aprovechar luego el poder hacerlo, tener un campo acabado 2024 un poquito de 2025 y tener el otro campo el primer trimestre del 2025 con lo que en este año y poquito de legislatura se habrán cambiado tres campos de fútbol en la ciudad de Castellón ¿Cómo has visto en general las instalaciones deportivas? Porque cierto es que en Castellón, quizá por lo que tú dices las inversiones hay que hacerlas los pabilleros hay que hacerlos, los campos hay que hacerlos pero luego hay que mantenerlos Claro que sí, además sabemos que Ese es el gran problema Sabemos que la utilidad de un campo de fútbol pues son estas y ahí empieza como a renquear con los 10-12 años y no solo es un mantenimiento o sea, no solo es el mantenimiento del campo sino es el mimarlo, el cuidarlo el saber pues la distribución de los horarios de entrenamiento y además porque la durabilidad y la trazabilidad es temporal entonces tenemos que tenerlos con mimo no solo los campos de fútbol, el resto de instalaciones tenemos también una pista de hockey que hemos rehabilitado tenemos el pabellón Rafa Martí que también por dentro se ha puesto a punto tenemos muchísimas instalaciones que necesitaban de ese cuidado que no se ha tenido como tú bien dices, de ese mantenimiento y de ese cariño y vamos a seguir haciéndolo tenemos también un plan director que sabes que hemos empezado este año de esa forma un poco porque no lo teníamos presupuestado ahora ya va a estar presupuestado este plan director en 2025 en los presupuestos del patronato de 2025 y lo que haremos por supuesto será priorizar las necesidades en las instalaciones de Castellón y ponernos a ello Maica, el deporte está claro que en una ciudad como Castellón sin el apoyo de un ayuntamiento incluso también de la diputación en algunas líneas que tiene que afecta y beneficia a clubes de Castellón pero estamos hablando de que salvo uno o dos clubs el resto son todos clubs que tienen están utilizando instalaciones municipales y también los clubs, incluso muchos de ellos tienen una fuente de financiación también municipal echas en falta que quizá esa dependencia pública es demasiado que sería interesante crear como una especie de marca que se llamase Castellón escenario deportivo emulando a la de la diputación pero implicando a las empresas privadas para que apoyen el deporte base estamos hablando de deporte base ¿no echas en falta un poquito? Nosotros siempre somos muy defensores de esa colaboración público-privada y de que las empresas de Castellón y la gente de Castellón se involucre en algo que es tan importante para la ciudad con el deporte porque no nos olvidemos que el deporte es un elemento dinamizador de la economía de esta ciudad abiertos por supuesto a todo y con todas las facilidades del mundo por supuesto que el ayuntamiento y el patronato tiene que estar con el apoyo al deporte base pero yo creo que esa implicación de la sociedad castellonense y del tejido empresarial castellonense nos beneficiaría también un poquito a todos ¿Te gustaría que hubiera un apoyo más directo de las empresas privadas apoyando a los clubs de base? Yo creo que ¿El ayuntamiento podría hacer algo más para que se implicase? Yo creo que nosotros desde el ayuntamiento lo que tenemos que dar igual que cuando viene a invertir cualquier empresa en otros sectores todas las facilidades posibles creo que nos habéis escuchado muchas veces lo de alfombra roja porque somos unos fervientes convencidos de esa colaboración y creo que poco a poco estoy segura que las empresas irán entendiendo y el tejido empresarial castellonense irán entendiendo la importancia del deporte como ese elemento dinamizador cultura de deporte con cultura de economía con cultura de turismo un poquito el ir llegando a muchos más aspectos Porque luego Maika también es cierto que mucha gente puede criticar al ayuntamiento de que no ha apoyado al deporte pero también te encuentras con que el año pasado de las arcas municipales salieron 55.000 euros destinados a un equipo de baloncesto femenino que ha conseguido un meritorio ascenso a una categoría que es la Liga Challenge y por otro lado hay otros 200.000 y pico euros que se han ido destinados a un club que juegan la segunda categoría máxima del baloncesto nacional Se supone que este dinero quizá a lo mejor tendría que salir de empresas privadas Bueno, a ver, yo primero lo de que el ayuntamiento o el patronato no apoya el deporte eso sabes que no puedo no estoy de acuerdo sabes que tenemos un presupuesto el año pasado ya tuvimos un presupuesto alto muchísimo más alto que la legislatura anterior que fueron 8 millones más aportación municipal y más recursos propios del patronato y luego tuvimos también un apoyo con la infraestructura del Castalia no directamente de deportes pero sí que sabes de servicios públicos y infraestructuras con un millón 200 para la mejora del Castalia y una partida que ahora va a campos municipales también que con la colaboración de infraestructuras que son 600.000 euros y unos 300 y algo que fueron para el Gaeta en campos de fútbol cuando tú me hablas de clubes en concreto siempre digo lo mismo y es que ante problemas excepcionales o situaciones excepcionales que son ayudas que en su día procedían de otras entidades de otros patrocinios y de repente ese patrocinio ha desaparecido ya se han explicado de sobre las razones y hay que respetarlas y es el ayuntamiento el que tiene que tapar ese agujero es una pena también es una pena pero déjame Víctor que te diga que es que y siempre digo la misma frase pero es que es verdad ante problemas excepcionales soluciones excepcionales no vamos a dejar atrás el ayuntamiento y el patronato no va a dejar atrás a clubes que por sus propios méritos se han ganado el estar en una determinada categoría luchando durante todo el año muchas veces no fácil porque recordemos que sí es una ayuda que viene de patronato de ayuntamiento pero que no es una ayuda que cubre el 100% de su actividad entonces nos encontramos en una situación excepcional en una pérdida de un patrocinio por una mala gestión y es así por una mala gestión de un gobierno anterior de un concejal anterior y a nosotros lo que nos importa es el deporte de esta ciudad los jugadores y las jugadoras de esta ciudad independientemente de la disciplina que sea por supuesto y te lo vuelvo a reiterar que somos unos defensores de esa colaboración público-privada pero no vamos a dejar ningún club atrás que se encuentre en una situación difícil o en una situación excepcional derivada de una falta de patrocinio por una mala gestión de un gobierno en el programa al cual acudiste aquí hace un año comentaste que uno de tus compromisos era que antes del 30 de octubre todos los clubs de base y que están compitiendo en categoría nacional no empezarían la temporada sin haber cobrado las ayudas públicas pero Maica estamos a fecha de 14 de octubre y creo que no se han adjudicado todavía ni las ayudas de base ni las ayudas de élite bueno sabes que estamos ahora con el trámite estamos 15 días estamos a 15 estamos con el estamos plazo pero no apuráis tanto no apuráis tanto no apuramos pero sabes que esto es la administración y que muchas veces uno no va tan rápido como quisiera si rebasáis las bases en las bases está el compromiso de esa fecha de pago y estará en esa fecha de pago pero vais a pagar el 70% el 70% el 80% creo que era ahora no recuerdo si es el 70% o el 80% pero conforme establecido en las bases se cumplirá yo creo que hemos ido cumpliendo todo aquello que nos hemos propuesto recordarle también que es la primera vez la primera vez que se está cumpliendo el plazo de pago de las facturas dependientes de patonato creo que la gestión del patonato está siendo muy buena gracias a la gente de la casa gracias a los funcionarios del patonato y de ese sobreesfuerzo que estamos realizando absolutamente todos pero en las bases se puso una fecha se concretó una fecha y si quieres volvemos a hablar el 1 o el 2 de noviembre no pero bueno el 30 de octubre supongo yo que están pagadas estamos hablando de las de élite y las de base porque las de base me extraña a mí que hace ya mucho tiempo que se publicaron las bases ¿sabes qué pasa Víctor? y la resolución debería ser sí ¿sabes qué pasa? que siempre intentamos dentro de la legalidad y dentro de lo que incluyen las bases que se pueda que obviamente esté el plazo para subsanar que se le dé todas las facilidades a los clubes para que puedan cobrar en tiempo y forma pero que también se cumplan absolutamente todos esos plazos de subsanar y demás y no dejarnos a ningún club entonces hemos estado en estas fases de subsanar documentación de aportar y demás sí que las de organización de eventos sabes que van un poquito más detrás pero es una cuestión de lógica porque tienen que presentar una documentación que solía y demás pues dos sociedades que no va hasta julio y con lo que el trámite es un poquito ahí sí que se apura un poquito más hay dos cuestiones en el programa electoral que expusisteis además en una reunión con 50 clubes deportivos en el restaurante de Gaeta Huguet por parte de la alcaldesa Begoña Carrasco son dos cuestiones concretas te las tengo que plantear porque quiero saber un poquito cómo está la situación uno el tema de los campos federativos la gente a través de redes sociales muchas veces nos pregunta ¿por qué no se recuperan estos campos? bueno pues yo soy yo estaría encantada de recuperar los campos federativos porque tú sabes que las instalaciones vamos justos de utilidad tenemos la suerte de que se practica mucho deporte base en la ciudad de Castellón y todas las instalaciones serían bienvenidas pero no es fácil sabes que hay bueno hay un un tema detrás en el que no no es fácil estamos en contacto con la federación por supuesto si se puede subsanar se subsanará y bienvenido sea en este caso el propio presidente ha dicho que vendrían del fondo de las quinielas es decir que el ayuntamiento de Castellón se encontraría con una una infraestructura financiada el problema creo que es más urbanístico es más urbanístico el problema y tanto que no es solo dependiente del ayuntamiento de Castellón pero te puedo asegurar que si hay posibilidad de subsanar el ayuntamiento y el patronato serán los primeros que pondrán todo de su parte tenemos tres años por delante de legislatura me refiero yo con los actores que os conocéis actores y actrices de la política está Begoña y está Salvador Gomar y está Jordi Lucena también en la Federación de Castellón entiendo yo que los cuatro este tema me da la sensación que la Federación quiere desbloquearlo ya te comento que si la Federación quiere desbloquearlo y hay posibilidad de desbloquearlo desde el ayuntamiento desde urbanismo desde infraestructuras y desde deportes por supuesto todo lo que esté en nuestra mano las cosas sean lo que nos encontramos que sea posible técnicamente sea o no o no posible pero la voluntad seguro que de las cuatro actores y actrices que tú me has comentado está os habéis hecho muchas fotos con la Federación Española de Balón Mano están habiendo partidos entrenamientos de las selecciones el baloncesto también tenemos dentro de poquito creo yo que hace falta algo más en Castellón el pabellosito de Castelló está ahí pero creo que a lo mejor un nuevo pabellón no sería una mala noticia bueno ni una mala noticia sería un regalo claro pero de qué dimensiones estamos hablando pues es una una de mis está escrito también es una una de las prioridades también y una de las necesidades creo que de esta de nuestra ciudad el tener un pabellón un pabellón más tenemos tres años por delante yo confío que en estos tres años que tenemos por delante tengamos ese pabellón pero por supuesto hay que estudiar la ubicación las dimensiones y las necesidades que tenemos siendo una sociedad anónima vamos a hablar del Club Deportivo Castellón evidentemente quizás es un tema que las negociaciones creo que el tema de Castalia se ha resuelto muy bien para ambas partes Castalia está mejorando las instalaciones el Castellón creo que también ha conseguido un acuerdo ventajoso para para su tema para su fair play económico financiero dentro de la Liga gracias al aval de esos 50 años que tiene que tiene el Club pero mi pregunta es la siguiente Maica os habéis comentado os habéis comentado se ha comentado en el Ayuntamiento por parte del equipo de gobierno una ampliación de Castalia bueno ahora lo que estamos o con el presidente yo creo que hay que hay que sí yo lo que creo que hay que destacar es que es un convenio histórico creo que es un esfuerzo no solo por parte del Ayuntamiento de contratación de patrimonio deportes y de infraestructuras también esas negociaciones con el Club creo que es un convenio muy ventajoso para el Club para la ciudad y para el deporte el deporte de nuestra provincia no solo de nuestra ciudad la ampliación pues tiempo por venir futuro ya sabes que ellos tienen la cesión de esos 50 de esos 50 años yo creo que el equipo va a ir creciendo alguno me recuerdo hubo un alcalde de Castellón llamado Alberto Fabra que llegó a ser presidente de la Generalitat que es cierto que llegó a presentar no sé si fue una maqueta pero llegó a hablar de un campo de 25.000 espectadores bueno yo creo que tenemos que ir viendo las necesidades que nos va a pedir el mismo club las necesidades que nos va a pedir la misma afición y sobre todo esa trayectoria que yo creo que nos va a ir muy bien en estos años en segunda ayer fue una lástima que Castellón perdiera en esos últimos minutos pues ayer yo creo que ese minuto 87 era una no estaban jugando muy allá verdad Maica pero una lástima debió puntuar yo te voy a ser sincera y en los últimos minutos tenía el corazón en un puño porque era como veía que no pudo hacer más paradas Gonzalo no pudo yo creo que tuvo seis excepcionales y que ya pues pues creo que nos estaban apretando cuando ves Castellón los domingos porque sé que vas todos los domingos y ves que lástima que no tengamos aquí 5.000 asientos más bueno pero yo creo que tenemos que tener paciencia yo siempre digo paciencia y trabajo y ver hacia dónde va el club y las necesidades que tenemos y yo creo que si las necesidades que tenemos en un momento dado sea ampliar Castellón tenemos que tener pues eso paciencia y trabajo y dentro de esa trayectoria del equipo seguro que el ayuntamiento lo hará lo más fácil posible también nos preguntan mucho sobre una necesidad que yo creo que el Castellón necesita ya tener una propia ciudad deportiva el otro día como anécdota el domingo fue una lástima porque jugó Castellón-Villarreal en el Marquina el partido del Juvenil en Gaeta-Huguet y el partido del Caete en el Parque Sindical tres equipos a la misma hora fue un fin de semana un poco excepcional pero eso es porque entre otras razones es porque no tienen una ciudad deportiva sé que es una SA y lo tienen que solventar ellos pero te han llamado a la puerta para hablar sobre los terrenos de una ciudad deportiva yo creo que para el Club Deportivo Castellón es una prioridad tener una ciudad deportiva y nosotros como gobierno queremos una ciudad deportiva en Castellón entonces creo que vamos en sintonía queréis una ciudad deportiva y que no entrenen en Oropesa porque encima el año que viene parece ser que en Oropesa ya no van a poder eso ya sabes que es algo que se gestiona en ellos porque como tú bien dices es una SAT y nosotros lo único que podemos hacer dentro de lo que es una empresa privada es facilitar al máximo que se entrene y que la ciudad deportiva sea en Castellón a lo que ellos decidan como ellos decidan tener la colaboración de este ayuntamiento y de este gobierno pero es una decisión del propio club Patronato creo que habéis agilizado los pagos en el área el Patronato de deportes en el Patronato de deportes se han agilizado los pagos se ha minorado el tiempo de pago de facturación y es la primera vez que se está pagando en tiempo y forma con lo que creo que hay que darle la enhorabuena a los trabajadores es un presupuesto de unos 8 millones de euros aproximadamente un millón de euros al presupuesto anterior el año pasado ya tuvimos ese presupuesto lo vamos a mantener en el 2025 y el año pasado nos sirvió un poco para ponernos al día y este año creo que ya poniéndonos al día sabes que nos encontramos en la situación del Patronato pues sin regular contratos sin contrato gas, luz, agua mantenimiento actividades acuáticas bueno podríamos estar enumerando todos los que quisieras aquí contigo yo creo que la situación ya está saneada creo que ya estamos funcionando bien y ahora el momento es de intentamos y conseguimos traer eventos de primer nivel a Castellón y lo que tenemos que hacer ¿Qué nos puedes anunciar en ese sentido? Bueno pues vamos a tener ahora este 24-25 algún evento importante aparte de la maratón vamos a tener la maratón por supuesto vamos a tener la maratón que vamos a estar intentando cambiar la salida de la maratón que es algo que ¿Dónde quieres empezar? ¿Al revés? Yo quiero no yo quiero volver a la zona donde salíamos que era donde se salía con anterioridad que era el puente creo que la imagen en la UJI creo que un poquito más adelantado porque nos exige ese recorrido de 10K que sabes que es uno de los mejores recorridos que tenemos en España porque es muy rápido nos exige moverlo un poquito pero yo creo que tendríamos que recuperar y estamos trabajando de la mano por supuesto del club que organiza la maratón y desde el patronato para volver a esa ubicación que creo que la imagen del Vamos Castellón con el puente detrás era muy referente de nuestra ciudad vamos a tener una medio maratón que sabes que está creciendo mucho hemos tenido gimnasia rímica este año y vamos a volver a tener gimnasia rímica dentro de poquito tenemos taekwondo también el día 3 viene la selección española de básquet femenino que es un lujo tenerlos en la ciudad vamos a ir moviendo balo en mano vamos a tener máster de lanzación yo creo que vamos a tener un calendario 2024 lo que queda pero 2025 sea lo que se merece todo eso tiene un impacto también en pernoctaciones un impacto económico para la ciudad importante tuvimos también salvamento y socorrismo a ver la forma de atraer también esa desestacionalización del turismo es a través del deporte ¿dónde te gustaría que estuviera el nuevo pabellón? ¿dónde me gustaría? yo quiero mira Víctor yo quiero un nuevo pabellón sí porque comentasteis en un solar que está justo cerca del patronato de deportes tenemos un solar detrás justo del patronato de deportes es verdad y es verdad que hay un huerto urbano no sé dónde se va a ubicar no tenemos estudiado dónde se va a ubicar ese pabellón pero tenemos claro que queremos un pabellón y que buscaremos la ubicación que sea más factible conforme a movilidad conforme a accesibilidad y conforme a superficie para que tengamos ese pabellón durante estos tres años que nos queda de legislatura una vez subsanado el tema de los parches de Chencho tenéis que estar al loro porque tenéis ahí al Parque Mérida también donde juega el campo deportivo San Lorenzo denunciasteis una actuación que ahora por la urgencia habéis tenido que cambiar de orden sí pero tenemos también y luego tenéis a San Agustín eso es lo que te iba a decir que tu compañero Paco Cabañero estará nervioso bueno sabes que tenemos como nosotros tenemos como prioridad también el subsanar y además lo tenemos ya gestionado es una cuestión de ejecución que a veces pues lo que te comento no es tan fácil cuando superan unos determinados importes porque esto es administración y obviamente hay que hacer las cosas pero hay que hacerlas bien pero tenemos también San Agustín y Parque Mérida y luego dentro de este plan de instalaciones por supuesto vamos a ir paso a paso al resto de instalaciones de Castellón en la que también entran los campos de fútbol que quedan no nos hemos olvidado pero Grappa también necesitaba algún pequeñito retoque donde juega el equipo de baloncesto sí ahora hemos cambiado el videomarcador que sabías que lo necesitaban también no les caiga sanción sí también estamos pendientes en el Marquina hemos hecho muchísimas actuaciones pero también vamos a hacer otras actuaciones que incluyen la iluminación porque también sabes que es necesario para que nos tengan que obviamente no tenga ningún tipo de sanción y porque es necesario que estamos haciendo paulatinamente los cambios a LED y así iremos hemos cambiado también el campo de fútbol del sindical el pequeñito hemos modificado todo estamos también con la pista de juzgue campos de fútbol de momentos nuevos no hace falta yo creo que como que hay suficiente a ver yo creo que sabes que cuál es el coste de un campo de fútbol que no estamos hablando de una mínima cantidad te lo agradecería que la gente que lo sepa también pues mira el campo de fútbol del Gaeta ¿cuánto vale? unos 365 creo que es lo que costó 365 mil euros el cambio sí pero digo el mantenimiento el mantenimiento es claro si se mantiene bien sí pero es lo que hablábamos antes tenemos que porque el problema a veces de Maica es que se hace la actuación es como el campo del Gran Vía también con todos los respetos a todo el vecindario pero si tú haces un campo de fútbol luego intenta evitar que la gente salte la valla y se ponga a jugar a fútbol sé que no tiene condición de instalación deportiva es un espacio abierto pero problema tú bien lo dices es un espacio abierto pero el mantenimiento bueno aparte de que el mantenimiento por supuesto se tenga que hacer desde el patonato también es lo que tú dices que tenemos que poner todo castellón de nuestra parte pero hay que cuidar con mimos nuestras instalaciones porque son unas inversiones grandes que además nos revierten a todos no solo en el sentido de deporte y salud sino en este sentido económico y de movimiento para la ciudad con la pérdida del programa Andaban por parte del Villarreal por las decisiones que adoptó en su momento el presidente del club no sé si Begoña dejó incluso abierta la posibilidad de abrir la puerta de nuevo al Villarreal Club de Fútbol para que el club de Castellón pudieran acogerse a este programa Andaban ¿ha habido alguna conversación por parte del equipo nuevo de gobierno del intervento de Castellón con el Villarreal para retomar aquel acuerdo del Andaban? Como ya te he comentado estamos abiertos a todas las colaboraciones público-privadas y todas aquellas empresas empresarios tejidos empresarial que quieran apostar por el deporte de nuestra ciudad y esto es y esto es una realidad nuestra voluntad y nuestro deseo sería que que fuera una realidad de que no solo el Andaban ¿Tú te has reunido con empresarios de Castellón para que se impliquen más en el área de deportes? Yo he trasladado eso es lo que me he trasladado un club dice que lástima que Castellón no tenga una especie de fundación de consorcio público-privado el Ayuntamiento de Castellón un poquito liderando y abanderando el apoyo privado al deporte base Yo creo que lo que hay que es que tejer las vías necesarias y esas relaciones necesarias para que poco a poco se vaya apostando por el deporte en nuestra ciudad entonces hay que sentar unas bases hay que sentar una solidez del deporte que durante estos últimos años no se le ha dado la importancia que se merecía y yo creo que cuando consolidemos el deporte no solo base sino también de élite de nuestra ciudad con esa solvencia que se merece creo que seguro que el resto de vías estarán abiertas Tú no estuviste los últimos eres nueva en el Ayuntamiento como concejal desde el mes de junio julio del año 2023 pero ¿qué te pareció los últimos ocho años de Amparo Marco? Bueno yo si te hablo de deportes por no entrar en otros temas yo si te hablo de deportes porque la gente es muy exigente no para de pedir bueno pero es normal es normal que se pida porque tú quieres que tu ciudad sea la mejor en todo y por supuesto en deportes también entonces es normal que se exija y nosotros estamos sobre todo para exigir no para exigir sino para escuchar y para cumplir con lo que nos a lo que nos comprometemos y a las necesidades de los castellonenses sí que es verdad que el deporte ha sido una gran olvidada yo casi te diría pues a lo mejor ocho años pero siete seguro y porque el último año a lo mejor se vivió un poquito de rentas pero que no se le ha dado la importancia que se merece ni en instalaciones ni en traer eventos importantes a la ciudad de Castellón en la que nos hemos encontrado dormidos hemos desaparecido del mapa y sobre todo pues también en esa pérdida del patocinio no muy acertada considero y por supuesto con el no poner a Castellón en el mapa dentro del ámbito deportivo yo también te preguntaría oye que no sea el Villarreal el que patrocine al club de Castellón ciudad porque no el club deportivo Castellón no se puede implicar en el apoyo a otras disciplinas deportivas de club de la ciudad de Castellón bueno yo ya te he comentado eso lo habéis planteado al club yo te he comentado sería un retorno más allá de tener un club en segunda división que está muy bien pero que mejor retorno que una implicación del club deportivo Castellón en el deporte base de toda la ciudad es un lujo el tener como embajador al club deportivo Castellón durante igual que tenemos al playas igual que tenemos a muchos clubes que a mix que pasea el nombre de Castellón por toda España y más allá pero ya te vuelvo a reiterar yo creo que cuando vayamos consolidando este deporte base este deporte de élite y sobre todo volvamos a ser esa Castellón capital del deporte que sabes que no es solo un eslogan sino que es no solo un claim sino que es nuestro objetivo creo que ese tejido empresarial y ese tejido asociativo apostará por el deporte de nuestra ciudad la última pregunta una vez resueltas las ayudas hay que pensar ya en el presupuesto 2025 que ya estarás trabajando para intentar convencer que aumente un poquito más la partida dedicada al deporte es así bueno yo tú sabes que soy muy o te conformas con mantener el mismo este año este 2023 2024 ha sido un buen año con ese aumento del presupuesto deportes yo siempre pido más pero siempre pido más también en el área de bienestar social verdad porque cuando que sabéis que también llevo yo porque esto es como el refrán ¿no? cuando me sufre mesdols yo creo que ahora hemos llegado a un momento en el que tenemos la gestión del patronato como queda un poquito pero como nos gustaba y ahora ese presupuesto en el que estamos trabajando tiene que ser no solo para que siga funcionando el patronato como está funcionando sino para que se apueste por ese tipo de vas a variar un poquito los conceptos de las líneas de ayudas de subvenciones o se van a mantener como están es decir las clásicas deporte élite hemos incorporado sé que habéis hecho cosas nuevas este año ya yo quitasteis las de arbitraje las englobasteis en actividades deportivas lo que hemos buscado habéis aumentado me parece que las de deporte élite un poquito lo que hemos buscado sobre todo y en las bases es agilizar y facilitar a los clubes toda la tramitación en lugar de septiembre en lugar de 30 de octubre porque es que la temporada empieza en septiembre ya sí pero tú sabes de dónde venimos y poner en marcha la rueda lleva su tiempo yo creo que poquito a poco vamos a poder ir acortando los plazos pero no se nos tiene que olvidar que venimos de 8 años en la que la gestión en patronato bueno era inexistente pero sí que es verdad que ahora vamos a empezar el 2025 con algo en el que a mí además también a mí personalmente era no solo mío sino también de la alcaldesa que es el retomar esas ayudas al deporte adaptado que no tenía una línea una línea única y que la va a volver a tener porque aquellos clubes que apostaban por el deporte inclusivo y adaptado en nuestra ciudad tenían que tirar del carro de las mismas subvenciones que ellos que ellos gestionaban y que se daban a través del patronato y creo que es una apuesta que nos sitúa en un punto muy bueno es decir en esa ayuda que muchos clubes necesitan para oye para echarle un paso adelante y apostar por el deporte inclusivo en nuestra ciudad pues muchísimas gracias hemos superado ya los 30 minutos hablando de gestión deportiva municipal del Ayuntamiento de Castellón nos has anunciado Maica el objetivo de contar la ciudad de Castellón con un nuevo pabellón si pudiera ser en esta legislatura pues mejor mantener bien las instalaciones deportivas invertir en deporte tratar de convencer a la iniciativa privada de implicarse más en el deporte formativo y en fin muchas cosas por delante y tenemos ya ahora en breve la licitación de los campos procedimiento express rápido será la misma empresa supongo yo va todo en un pack la licitación la licitación sí es la forma más rápida de hacerla para que puedan hacerse la ejecución de los dos campos en el mínimo plazo posible muy bien pues nada muchísimas gracias de que al año que viene habrá alguna licitación más o no de CESPED de momento tiempo por venir futuro de momento seguiremos ahí remediando las soluciones estas que habéis hecho que está muy bien y esperemos que este fin de semana pues los chavales se lo pasen bien y que puedan jugar y que puedan jugar muchísimas gracias Maika Hurtado concejal de deportes del Ayuntamiento de Castellón y ahora precisamente vamos a dar paso a un club el primer toque que está haciendo una apuesta precisamente por su equipo Eddy por el tema de la integración de las personas con distintas capacidades con un equipo de fútbol Valero Fraile su coordinador deportivo nos pondrá un poquito el día de la realidad de este club que la semana pasada precisamente con presencia de la concejala presentó toda su estructura deportiva de cara a esta temporada 24-25 muchas gracias Maika y mucha suerte gracias pues ahora nos acompañará la segunda parte de este programa Valero Fraile para hablar sobre el primer toque club de fútbol bien pues empezamos la segunda parte de este programa de Castellón Base Televisión aquí en TV4 la única televisión que tiene este programa dedicado al fútbol formativo y contamos con la presencia de un clásico también del fútbol base como es Valero Fraile director co-director de primer toque Q de fútbol ¿qué tal Valero? ¿cómo estás? Hola Víctor muy bien gracias por la invitación de nuevo muchísimas gracias sabes que todos los años por lo menos una vez pasas por aquí por estos estudios de TV4 para hablar de este club y vamos a ver ahora un vídeo de la presentación que tuvo lugar el pasado miércoles 9 de octubre aprovechando la festividad de la Comunidad Valenciana ahí está es el vídeo de la presentación el tiempo acompaña ¿no Valero? estuvo bien sí, tuvimos un día empezó amenaza de lluvia cayeron cuatro gotas para asustarnos un poco pero tuvimos un día fantástico bueno el club Valero ¿cuántos años ya cumple? estamos en la 14 en la temporada número 14 número 14 ya sé que no os gusta hablar de decimocuarto si no siempre empleáis bueno es como el torneo no es el decimoseptimo es el 17 torneo sí tampoco tiene más importancia con manías ¿no? sí bueno Valero el club ahí está no sé cuántos equipos tenéis pero cada vez más consolidado ¿no? está ¿cuántos equipos tenéis ahora mismo? sí, este año tenemos 25 equipos federados más la etapa de iniciación al fútbol y el equipo EDI que este año somos dos equipos más más otro equipo que no juega no juega competición son tres equipos y bueno en un volumen ya bastante estable entre 23 25 equipos tenemos siempre que es nuestro equilibrio también a todos los niveles para darle calidad a lo que hacemos y para poder manejarnos bien y sobre todo pues eso consolidados mejorando detalles y lo más importante que les comentamos a los padres sobre todo una estructura que lleva mucho tiempo muy estable que nos permite eso tener un perfil de entrenadores idóneo para lo que nosotros hacemos que es la formación de chavales contentos son 25 equipos federados correcto has dicho desde prebenjamina hasta juvenil eso supone en cuanto a número de licencias cuántas 400 una creo que son 400 licencias eso ya vamos prácticamente yo siempre es difícil ya comparar clubs entidades no solo deportivas sino de todos de todo tipo de ámbito que tenga tanta gente porque si tú sumas a una media de pongamos 2-3 sí 2 y medio acompañantes por niño estamos hablando de clubs entidades deportivas que tenéis una influencia sobre unas 1200 personas más o menos sí aproximadamente los que estuvimos en la presentación éramos eso 1250 si no me equivoco y eso exige un día a día de tener una relación muy fluida ¿no? para mejorar sí sobre todo estar bien estructurado tener todas las áreas del club a nivel administrativo a nivel deportivo todos los servicios que hay alrededor de un club de fútbol pues tenerlo bien bien clasificado que la gente tenga la información y sobre todo eso son 1200 personas y que cada persona reciba el servicio que nosotros queremos que reciba a sus hijos ellos como familiares y bueno atender a todas las pequeñas cosas que surgen en el día a día que son muchas y sobre todo pues eso no dejar que los problemas se te acumulen sino ir resolviendo todas las cositas y a través de los entrenadores que son los principales protagonistas de todo lo que hacemos pues ir mejorando detalles y sobre todo en la formación que es nuestro fuerte trabajáis ahí tenéis una estructura ya de recursos humanos bastante consolidada en el club donde de lunes a viernes ofrecéis un buen servicio el fin de semana están ahí los entrenadores al frente de los equipos y nos encontramos con unas instalaciones municipales hemos contado con la presencia de la concejala de deportes hemos visto una foto aérea de un campo que hoy en día está inactivado está inactivo mejor dicho por la Federación Valenciana de fútbol eso es un problema para los clubes tener unas instalaciones poco dignas del siglo XXI indudablemente no son las mejores condiciones para entrenar es un problema que acarreamos de hace años tenemos el compromiso de Maika en este caso ya desde hace unas semanas de que se van a cambiar los dos campos y creo que va a ser un cambio brutal para la instalación y para el fútbol de la ciudad porque estamos hablando de que dos campos dan cabida a muchos niños a muchos equipos a muchas competiciones le va a cambiar la cara a la instalación y bueno yo ahora mismo solo pienso en positivos lo pienso en el día que esté hecho hay que esperar un poquito porque si ya hemos esperado 20 años desde que se construyeron estos campos pues por dos meses que pongan los parches que se pueda jugar que no hayan lesiones y ojalá en enero podamos ya ver cómo se está cambiando el césped y ojalá luego al mes siguiente vemos ya los dos campos de Chencho he cambiado el césped porque hay que recordar que es la matriz de vuestro torneo de ese 17 torneo primer toque que está ya en fase ya de organización ahí sí que quiero Valero que me expliques las novedades que este año va a haber en el torneo pues bueno este año es un año de inflexión en el torneo ¿ah sí? sí llevamos todos los años me cuentas alguna novedad sí este año tenemos unas cuantas porque las tres últimas ediciones han sido muy buenas y cuando tanto Jordi como yo cuando nos planteamos a nivel de objetivos un año tras otro cuando las cosas van bien es cuando creemos que hay que echar leña al fuego y cuando hay que darle una vuelta porque es cuando tienes recursos y cuando estás con esa reputación que te puede generar ese cambio entonces sí que es verdad que estamos en un momento muy bueno en el torneo pero el panorama de torneos nacionales es enorme hay muchísima competencia nosotros sí que hemos creado un torneo diferencial en cuanto a volumen y calidad Castellón yo creo que tiene unas características muy peculiares no tanto a nivel turístico el potencial turístico de Castellón comparado con el que pueden tener entornos muy similares como Saló Benidorm la Costa Brava pues estamos un pelín por debajo hay infraestructuras hoteleras pero sí que es verdad que tenemos un producto fútbol muy chulo muy cañero que vienen a buscar muchos clubes y en ese sentido este año lo que vamos a hacer es una inversión importante en más equipos top más canteras de equipos profesionales eso es presupuesto eso es presupuesto exactamente es lo que te decía es partida para ello es un momento de invertir de echarle leña al fuego y de generar un torneo todavía con una inercia pues que no sea para dos, tres años más que sea para seis, ocho años más eso podría suponer te pregunto Valero una reducción de los equipos porque tendrán que pagar más dinero para que pueda venir un Barça un Madrid o un Athletic Club la línea de mejora de este año el torneo va en tres ámbitos una más equipos top que nos va a generar mayor todavía repercusión mayor reputación y mayor imán para que vengan otros clubes otra nuevas sedes que ya desvelamos que vamos a hacer nuevas sedes no solo Castellón sino vamos a abrir el torneo a la provincia este año va a haber una sede más y alguien que viene dos sedes más fuera de Castellón poblaciones de fuera de Castellón no, no, no poblaciones de fuera de Castellón que el objetivo de alguna manera es hacer el torneo un poco más provincia no tanto no tanto Castellón Capital sino un poco más provincia la sede que tenemos confirmada no la puedo desvelar todavía porque falta algún detalle por pulir y seguramente la semana que viene lo haremos pero son yo sé por tu relación quizá Burriana Burriana tiene numeritos hay poblaciones como Burriana Burriana, Benicasin suenan bien Onda suena bien Onda estuvisteis ahí Vinaroz Almazora son poblaciones que tienen campos que tienen infraestructura y que podemos recurrir a ellas entonces lo que te decía mayor número de equipos más sedes y luego una inversión importante en comunicación que si tú bien sabes porque te dedicas a ello que la base también de un evento de este tipo es comunicarlo bien que llegue a la gente que realmente todo el mundo conozca lo que pasa en el torneo no solo los que vengan y que los que vengan tengan una experiencia un poquito más completa y en temas de comunicación éramos bastante caseros y sí que hemos dado un paso más estamos trabajando con 200 que es una empresa de comunicación de Benicasin que nos ha dado una visión más profesional y nos está ayudando en el desarrollo de la comunicación en el día a día y en cuanto a equipos más o menos el volumen será el mismo ¿no? en cuanto a equipos mayor más número de equipos sí ¿de qué es crecer en equipos también? sí por eso necesitamos más sedes tenemos una propuesta a tres años de crecer de 220 y pico equipos que hemos tenido este año a 360 en tres años ¿de cuánto? perdona de 220 a 360 categoría las mismas categoría las mismas el objetivo es aumentar 40 equipos por año en los próximos tres años eso es una barbaridad Valeró es que yo creo que no hay ningún torneo en España que tenga tanto volumen de equipos sí, sí que los hay ¿eh? bueno, me suena la Donostica por ejemplo me suena también la de Cataluña el MIG sí, hay torneos de un volumen parecido lo que sí que es verdad que volumen y calidad deportiva a veces está un poco reñido tener nivel deportivo alto y nosotros sí que hemos conseguido esa seguridad ¿el torneo sigue siendo en Semana Santa las fechas cuáles serán? este año es del jueves 17 llegada de equipos el viernes 18 de abril empieza el torneo y el 20 domingo 20 es la clausura claro el alintenante de Castellón entiendo yo que encantado ¿no? también ¿no? le intento que haya un torneo de estas características porque te llena hoteles te genera un impacto económico sí importante mi pregunta es se lo he planteado a Maica porque vosotros en el día a día también lo padecéis evidentemente vosotros tenéis una fuente de financiación importante que son las cuotas que pagan los padres tenéis una parte también importante que son las subvenciones públicas pero en Castellón la inversión privada llega al deporte base ¿valero? nosotros no somos capaces de captarla no, no es que entre todos tenemos que conseguir que haya inversión privada sería ideal que hubiera una especie de consorcio de fundación público-privada donde los clubs también incluso os pudierais beneficiar siempre y cuando lleguéis a conocer vuestras actividades positivas para la gente joven yo por un lado intento empatizar con las entidades privadas y de alguna manera entiendo que a lo mejor no somos lo suficientemente atractivos a nivel de volumen o de lo que movemos para grandes marcas pero sí para marcas más locales o más provinciales el impacto que tienen eventos como el torneo nuestro o el día a día de un club de fútbol como puede ser el primer toque como puede ser cualquier otro de los clubes yo creo que sí que sí que da para para eso y luego también haciendo un poco de autocrítica quizá nos falten las estructuras de los clubes gente profesionales que sean capaces de captar esa inversión de ofrecer un servicio que le proporciona un retorno al comercio o al negocio que apueste por ello quizá es un poco las dos cosas tú sabes la cantidad tú dices que no sois en cuanto a jugadores quizá pero tú sabes el volumen de personas que el fin de semana sábado y el domingo el tráfico que fluye en la provincia de Castellón para acudir a un campo de cualquier población para ver un partido de fútbol de prebenjamines yo no te hablo del fútbol amateur los sábados domingos por la mañana por la tarde yo no sé pero el número de vehículos que se mueven a nivel provincial pues a lo mejor hay un 10 un 15 un 20% que van a competir a fútbol a baloncesto a cualquier otra disciplina somos padres que llevamos a nuestros hijos estamos hablando de todo tipo de disciplina balomano baloncesto tenis el deporte formativo en general la cantidad que se mueve el fin de semana para acudir de un sitio a otro desde que pasa a la instalación deportiva además como padre creo que es una labor social la que hacemos los clubes de deporte base esencial en la sociedad porque creo que hoy en día en una sociedad tan sedentaria con tanta pantalla la labor que hacemos las entidades de fútbol base con los chavales es mucho más necesaria si cabe que antes que todavía se vivía más en la calle que todavía se hacía actividad de otro tipo con la bicicleta ahora los niños viven de otra manera y el deporte yo creo que toma una importancia superior si cabe vosotros os movéis en un entorno que están los clubs está el ayuntamiento de Castellón que es el titular de las instalaciones municipales que en teoría debe velar para que los campos estén en debidas condiciones esperemos que este fin de semana se solucione lo de los campos pero luego está la federación que cuando parece que todo esté bien arreglado aparecen los problemas y unos calendarios que han aparecido este viernes hasta el lunes el lunes desaparecen y el programa pues sabes que lo grabamos y yo no me quiero atrever a anunciar que este fin de semana no haya liga pero porque llegamos a estos extremos porque nos complicamos tanto las cosas pues es una buena pregunta para eso estás tú para responderla no sé si soy la persona para responderla porque no conozco no conozco las interioridades de la federación ni los tiempos sí que es cierto que por un lado que la fecha límite para escribir equipo sea el 15 de septiembre se me antoja un poco tardía para poder luego organizar con margen claro pero a la vez que te digo esto también entiendo pues que a lo mejor hay poblaciones más pequeñas que hasta que no arrancan el colegio o no viene la gente de las vacaciones de agosto no conocen todavía si van a hacer dos equipos o tres no lo sé pero nosotros a veces a tu compañero Jordi que está un poquito más en el día a día de las categorías hemos comentado el sistema de competición idóneo estamos hablando de fútbol 8 fútbol 11 yo creo que está funcionando más o menos bien quizá a lo mejor alguna categoría habría que cambiar en juveniles la federación creo que ha decidido reestructurar la categoría el año que viene creando una nueva liga comunita juvenil creo que eso lo está haciendo bien pero en fútbol 8 cuando estaba funcionando de la proximidad geográfica han creado ahora la categoría primera segunda que tenía buena pinta pero con todo esto que está pasando al final tendremos que ir al modelo de ascensos y descensos para tener claro dónde juega uno el 1 de julio es que tendrá que ser así porque es que los plazos como dices estoy totalmente de acuerdo con esa es que tenemos las reglas del juego hay que tenerlas claras desde el principio sí, además siempre la mejor manera de regular una competición es con categorías no sé a priori el sistema que han implantado el año pasado y que va ahora adelante no es mal sistema porque sí que genera una primera más igualada una segunda en la que hay una fase previa que puede ser más igualada pero la fase posterior está más igualada pero claro volvemos a lo mismo estamos a 20 de octubre no sabemos cuándo vamos a empezar si este fin de semana o no los calendaros que salieron de inicio había grupos de 10 que sí que tenían 9 partidos antes de navidad había grupos de 7 que tenían 6 partidos y ya teníamos 3 3 fines de semana 4 libres hasta navidad falta un poquito de concreción y de que esto se pueda hacer con un poquito más de margen que los clubes tengamos más información y sobre todo que los chavales y que no se cambie todos los años estamos cambiando el sistema de competición en Castellón hemos estado funcionando dos años con esta fase clasificatoria proximidad geográfica se creó una preferente a Levín voluntaria para los clubes que tenéis un mayor nivel está bien eso pero yo creo que hay que concretar un poquito más todo y que las reglas de juego se conozcan el 30 de junio tenéis que tener ya claro que va a pasar el año que viene la temporada y quizá no sé si abrir una ventana para ese perfil de clubes que a lo mejor tienen un carisma social y cierran las plantillas más tarde con unas ligas menos competitivas no sé pero creo que el mayor porcentaje de los clubes a final de julio tenemos clara si vamos a hacer tres Benjamines o cinco o cuatro entonces si tú ya sabes que tus seis primeras líneas van a jugar en primera división para ponerte un ejemplo pues también de la misma forma que un club potente sabe que sus equipos van a jugar en la liga top de la categoría un equipo de pueblo o un equipo más social de un barrio de Castellano de Villarreal tiene que saber ya que sus equipos van a jugar en una categoría ya en esa segunda federación no sé por qué como se funciona en Cataluña en Baleares o en muchos sitios no sé por qué ahora porque hayan 15 clubs que se hayan equivocado o que la federación haya inscrito bien a esos equipos pues tengan que pagar los platos rotos todos todos es que la federación tendría que ser un poquito más pero bueno esperemos que que se solucione y que haya fútbol porque la gente está demandando verdad sí como este fin de semana los amistosos ya se cansan y vosotros también para los clubes amistosos es un rollo porque tienes que estar coordinando en típicos partidos todos los fines de semana con horarios con pedir árbitros y la competición es de una manera ya velocidad crucero y vamos todos a una motiva más también bueno el club cada vez más profesionalizado vamos a hablar del primer toque me refiero yo que cada vez más veo yo que estáis súper consolidados en el panorama del fútbol base autonómico incluso nacional sí como te decía yo creo que es clave la continuidad de un proyecto de fútbol base el hecho de que de que llevemos tantos años la misma dirección hay gente en el club que lleva muchos años que conoce la estructura te da un valor añadido porque a la hora de trabajar es mucho más fácil trabajar con la gente que ya conoce los procesos la manera de funcionar los valores del club pues es mucho más fácil de la misma manera este año por ejemplo se ha incorporado gente ex jugadores del club como técnicos tenemos ya un número de ex jugadores como técnicos bastante grande que la verdad que es un orgullo para nosotros porque además de que les das continuidad como te digo conocen ya la idiosincrasia del club los valores la manera de trabajar y cada año se va incorporando gente y eso la verdad que es un valor también y eso nos permite pues eso atender a los detalles y dar un poquito más de calidad a lo que hacemos vamos a ver imágenes a ver si podéis preparar la pantalla para que la gente que nos esté viendo aparte de vernos a nosotros dos vea también a los protagonistas que son los jugadores del del club a nivel deportivo tenéis ahí a varios equipos el equipo infantil peleando en la categoría autonómica cadete el preferente cadete el cadete no pudo mantenerse pero bueno ¿qué objetivos los marcáis Valero? a nivel competitivo en fútbol 11 yo siempre te pregunto tus prioridades tu primera prioridad de este año pues mira si me preguntas por prioridades igual dentro del área deportiva hay varias posturas yo te digo la visión que yo tengo tenemos una estructura en infantiles que es la mejor estructura que puedes tener en fútbol base autonómica preferente dos primeras y un segunda eso es perfecto pues es una categoría el objetivo evidentemente es mantenerlas porque estás en el máximo nivel y no puedes tener mejores categorías y es una categoría muy bonita para toda la gente que te alimenta al club de fútbol 8 que les des continuidad con las mejores opciones en infantiles date cuenta que los que te suben de Alevines tienen todo el abanico abierto en función de su nivel pueden estar en autonómica en preferente primera o segunda infantiles es la estructura perfecta en cadete teníamos esa estructura el año pasado y perdimos la categoría autonómica y por ende la preferente el objetivo es recuperarlas tenemos un cadete que han hecho un esfuerzo tanto Jordi como toda la gente de captación del club y tenemos una plantilla de la que estamos súper contentos que vamos a estar arriba seguramente y vamos a tener opciones de subir y luego los dos cadetes de primera el B y el C han arrancado bien llevamos tres jornadas es difícil saber hasta dónde podemos competir pero el objetivo evidentemente es intentar subir el cadete a A y si se diera esa circunstancia poder intentar subir alguno de los dos de primera y tener también esa estructura completa de cadete y en juveniles pues es siempre la categoría más complicada para nosotros a nivel de conseguir el ascenso a nacional tenemos un equipo del cual estábamos bastante contentos con mucha gente de tercer año para intentar estar arriba no hemos arrancado bien la temporada la temporada es muy larga pero bueno intentaremos intentaremos a ver si tenemos opciones de estar arriba y en cualquier caso tenemos un equipo en preferente otro en primera que bien sabes tú que está tu hijo también ahí compitiendo y otro en segunda la verdad es que quizá el primer toque yo siempre le pregunto a Jordi ¿no? siempre ahora porque habéis conseguido ya tener a una infantil en autonómica pero ese juvenil ¿verdad? ojalá algún día pueda estar en en liga nacional si es algo que ambicionamos desde hace tiempo pero es complicado edades complicadas ya edades complicadas se junta tercer año estudios fuera de Castellón hay mucha gente tenemos un un índice de juveniles no nosotros en todos los clubes hay mucha movilidad muchos que se cansan del fútbol y se van a jugar con los amigos hay gente que se lo deja gente que se va a estudiar fuera entonces es una categoría difícil la verdad es una categoría difícil y ya te digo igual que hemos conseguido tocar techo con infantiles y cadetes en juvenil nos está costando femenino se ha quedado ahí de momento ya me dijiste que cada uno que se dedica a lo que sabe a ver nosotros el problema que tenemos femenino es que no tenemos no tenemos personas que sean conocedoras del fútbol femenino y que y que nos ayuden a generar una estructura habría que buscarlas pero sí que es verdad que en Castellón creo que como le pasó al Castellón en su día para eso tienes que ir a buscar a otro club al final es desvestir un santo para vestir otro la gente que está metida en el fútbol femenino pues ya está metida y está en un club o está en otro y empezar un club de fútbol femenino de cero igual que el masculino no nos costó el femenino se nos antoja complicado por el desconocimiento por el desconocimiento que tenemos del fútbol femenino básicamente el amateur tuvisteis una aventura una incursión que os duró una temporada que creo que se ha cerrado la puerta o dos sí ascendimos el problema del amateur el problema del amateur es que el objetivo del amateur era darle sobre todo darle continuidad a la categoría juvenil y que la gente que acababa la categoría juvenil tuviera una salida pero nos dimos cuenta de que la salida esa no era tan necesaria porque los juveniles ya te digo uno se busca en la vida otro se va con los amigos y era muy caro mantener un equipo juvenil teniendo en cuenta nuestros objetivos como club que nuestros objetivos son el fútbol base entonces claro destinar recursos a un primer equipo sin un objetivo ambicioso a nivel deportivo y con un objetivo social que tampoco estábamos consiguiendo que es darle continuidad al final nos hizo decidir que mejor ese dinero invertirlo en el fútbol base vosotros ya en cuanto a fútbol base con esos cuatrocientos y pico jugadores seguro que habéis tenido que decir en fútbol ocho no a algún jugador ¿no? a muchos Víctor ¿a cuántos? aquí todo el mundo ¿qué pasa? de verdad no es por vosotros pero hasta el club más modesto me dice que es que no no tenemos sitio sí, sí, sí ¿qué pasa con el fútbol? ¿que no hay otras disciplinas deportivas? pues mira yo como padre a veces hablamos con otros padres que cuando a un niño no le gusta el fútbol es que difícil es encontrar una extraescolar o una actividad deportiva que encaje porque yo tengo una niña de seis años y cada año la llevamos a un deporte y cuesta encontrar una disciplina que les guste sin embargo el fútbol no sé qué tiene que le pones un balón al niño y a jugar y eso está una de las cosas que tiene es que tiene una promoción constante está siempre en la televisión en los medios y eso pues alimenta que la gente que los chavales los niños y los papás pues quieran fútbol nosotros este año tuvimos por encima de 300 solicitudes de acceso al club 300 nuevas solicitudes que vinieron a captación de todas las categorías de todas las categorías que vinieron a captación de los cuales habrán entrado 80 70 80 90 eso es una barbaridad eso si lo comparas a nivel escolar vamos te diréis la consideración de colegio top claro lo que pasa es que lo que te decía nosotros tenemos una estructura que para poder mantener los servicios que tenemos y darle calidad si nos vamos a 35 o 40 equipos bajamos el nivel de calidad es que tampoco tenéis y no nos interesa bueno tenéis la UJI que es el único club de castellón federado que permite en unas instalaciones que están muy bien sí la UJI está muy bien se hace mucho mantenimiento estamos muy contentos de contar con la UJI tenemos muchas horas y aún así vamos buscando horas de donde sea entrenamos en perpetuo en el sindical la UJI es más cara que el ayuntamiento sí nos cuesta dinero claro nos cuesta el ayuntamiento te da una serie de horas anuales sí y luego los clubes más grandes como el castellón nosotros el no llove contratamos horas extras todo lo que hay extra son precio tasa precio tasa sí un club deportivo que es muy económico es económico la UJI seguramente precio hora debe ser el doble la UJI es el doble pero es verdad que si te dedicas al fútbol no pueden faltar ni campos ni balones entonces claro si nosotros como club estamos vendiendo formación y entrenamos seis equipos en una hora pues estás engañando entonces tenemos que entrenar hora y media en tres días a la semana que es lo que nosotros ofrecemos en todas las categorías menos por Benjamín de primero y eso cuesta porque tienes que tienes que ir a alquilar donde haya Valero te voy a hacer una pregunta que afecta a los dos clubes importantes de la provincia una de ellas es el Villarreal club de fútbol con el cual entiendo yo que mantenéis un acuerdo correcto sí mantenemos el acuerdo se mantiene esta temporada 24-25 el acuerdo sí sí se mantiene sí que es verdad que el Villarreal por la situación que tienen ellos este año pues que no han entrado en Europa y han hecho tienen un presupuesto más reducido pues ha habido algún recorte y nos ha afectado pero bueno tenemos la confianza todavía de ellos no te voy a apretar como un periodista hay algún periodista un seguidor de Castellón Base me preguntará preguntarle a Valero qué le supone económicamente el acuerdo con el Villarreal evidentemente no voy a decir la cantidad no son cantidades pero la pregunta te la he hecho sí 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 no son cantidades que a nosotros como club nos generen una necesidad de estar con ellos a ver si me explico que son cantidades que evidentemente ayudan porque en fútbol base cualquier cantidad te ayuda pero sobre todo a nosotros lo que más nos gusta de la relación que tenemos con Villarreal es el tener un club profesional a nuestro lado y que nuestros jugadores tengan esa relación vayan a entrenar de vez en cuando hay una relación fluida con la coordinación del club luego también si un jugador del primer toque que pasa a disciplina de Villarreal va subiendo categorías y creo que llega a ser X bueno juega en el equipo a X partidos creo que sí que hay alguna compensación hay compensaciones por objetivos pero eso con el Villarreal lo tenemos de manera contractual pero te pasa como con cualquier club si por ejemplo mañana el Valencia nos firma un jugador KDT por deferencia el Valencia te hace un contrato por objetivos si debuta en el B si debuta en el primer equipo si es internacional es algo bastante habitual en el fútbol base pero sí que es verdad que en el Villarreal lo tenemos ya por contrato y otros clubes estás un poco sujeto a su buena voluntad claro tenéis alguno por ahí suelto algún jugador que creo que está en el Valencia que acude al fútbol pasado en el primer toque de Castellón tenemos a Lin que se fue hace tres años en cadete de primero y está en el máximo nivel allí José Fernández también se fue hace dos años y ahora está en el Castellón en División de Honor me parece sí está en División de Honor cuando y luego tenemos a Alguer adelantado en el División de Honor del Villarreal y luego la otra pregunta relacionada con el Club Deportivo Castellón ¿qué bien os vendría una ciudad deportiva propia para el Club Deportivo Castellón de manera indirecta ¿verdad? totalmente ahora mismo empujad un poquito ahora mismo creo que sería un puntazo evidentemente para ellos ¿no? porque es el momento es una necesidad que tiene el club un club como el Castellón y más ahora con el salto que ha dado al fútbol profesional con la estructura que está creando que están haciendo las cosas muy bien le iría muy bien tener una ciudad deportiva y a nosotros por ende nos liberarían espacio en el campo en Chencho podríamos centralizar mucho más los entrenamientos en fin sería una situación muy buena para el fútbol base de la ciudad yo creo que sería una gran noticia para todos y sobre todo de manera indirecta para los clubs porque yo más o menos estoy viendo la evolución de los últimos años y ahora hay cierta estabilidad afortunadamente los clubs que están están bien o sea los que estáis bien creo que vais mejorando año a año creo yo estáis ofreciendo lo que tú dices unos buenos servicios eso sí con esas instalaciones que tenemos que ojalá el ayuntamiento pues las mejore las ponga al día pero bueno que no los clubs más o menos sois los mismos nos está viendo ahora hace dos años tres años emergió GESD Pro bajo la estructura de No Chover y Poyez pero parece que esa consolididad y se ha quedado ahí sí a ver ellos han hecho su conjunto de equipos y la verdad que van funcionando bien sí y como dices hay bastante estabilidad hasta los clubes de toda la vida de Castellón el DRAG Rafa Fena Tonin Sporting hay mercado para todos sí además Castellón no deja en una ciudad pequeña pero tiene sus zonas y cada uno tenemos nuestra nosotros tenemos mucha gente de Castellón tenemos mucha gente de fuera de Castellón cada vez hay más gente que viene de poblaciones cercanas y no tan cercanas tenemos gente del interior gente del norte de esos cuatrocientos y pico jugadores habrá alguno que no es de Castellón ciudad más de unos de donde proceden más o menos tenemos mucha gente de Burriana de Almazora de Benicassim Borriol los padres hacen el sacrificio claro de acudir dos o tres días de entrenamiento más el partido imagínate tenemos gente de Catilla de Achaneta de Morella de Morella viene gente de Benicarlo de Sagunto eso es porque los padres deben trabajar aquí y aprovecharlo no 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 pues por ejemplo el de Morella es un chaval que juega en infantil autonómico y que los padres pues les les hacía ilusión también a la propuesta y de Catilla tenemos gente que lleva cinco años en el club que tiene 50 minutos y baja ¿ficháis? sí claro ¿ficháis? o sea me refiero yo que reforzáis los equipos llámese cadete infantil autonómico por ejemplo ¿ficháis? evidentemente el infantil autonómico el nivel de exigencia es tan alto que en el club no tenemos no tenemos ese nivel para competir solo con la materia con la materia prima propia por decirlo así es que reforzaros claro nosotros este año por ejemplo en el infantila pues habrá seis o ocho jugadores del año pasado los otros ocho o nueve sí o hay alguno del E también que ha dado el salto los otros ocho o nueve tienes que ir a buscar jugadores que te den ese punto físico ese nivel para poder competir con los mejores equipos como la valenciana correcto Valero media hora repasando actualidad de primer toque me has contado cosas muy interesantes del torneo esa sede todavía no tenéis claro el municipio pero bueno la tenemos en cuarentena la sede por primera vez bueno desde que es Castellón la sede vais a tener vamos a salir del ámbito de Castellón vais a crecer os habéis establecido una hoja de ruta de crecimiento de una media de 30 40 equipos los próximos tres años cada año vamos a contar con presencia del Barça vamos a contar con presencia del Madrid del Real Madrid no del Atlético de Madrid Barça Atlético de Madrid Rayo Español luego los de la Comunicación habituales el Levante Elche Valencia Villarreal Real Sociedad Osasuna y este año hemos invitado al Atlético de Bilbao al Alavés al Zaragoza y al Betis y este año a ver si conseguimos entre todos que vaya una presencia del Club Deportivo Castellón es bueno sé que quieres sí, sí, sí quiero, quiero es que sería fenomenal es que os ayudará a dar visibilidad es que además es una de las cosas que el otro día Víctor Ventura ha estado con vosotros sí, sí lo comentamos con Jordi que es una de las cosas que nos gustaría este año que el Club Deportivo Castellón participe en el torneo tenemos que hablar con ellos y es uno de los objetivos para este año también porque siendo el club más representativo de la ciudad de Castellón y además también ahora mismo con el salto que ha dado a nivel profesional pues eso sería y los padres encantados te digo yo sí ojalá yo no cuando el chaval tenía la edad hubiera podido jugar ese torneo porque yo te digo que es un torneo que lo tienes al alcance de casa sí, es un torneo muy atractivo lo tienes en casa no hace falta irte a a Soloum no hace falta irte a Gandía a Denia lo tienes aquí sí, sí es una oportunidad muy buena para vivir una experiencia chula de torneo grande en tu casa y con menos coste claro pues veremos y las administraciones se implican sí, a ver nosotros ahora mismo tenéis que apretar más a ver hoteles no te he preguntado los hoteles habrá que construir algún hotel hoteles estamos fastidiados de hoteles Víctor tenemos una necesidad es que es un problema muchos equipos nos vendrán porque no tienen hoteles sí, muchos se buscan la vida y la experiencia pues entiendo que es diferente porque no es lo mismo estar en una casa rural a 30 kilómetros de Castellón o a 40 que estar en un hotel todos juntos muy cerquita de las sedes la experiencia como visitante de Castellón y participante del torneo no es la misma pero es el pequeño pero que tenemos en Castellón de que la infraestructura hotelera pues es la que es y para un evento tan grande a veces nos queda un poco corta para esta edición en concreto 2025 ¿cuántos equipos quieres tener? pues la idea es llegar a los 260 equipos 260 equipos traducido en jugadores y acompañantes jugadores eran aproximadamente 3.500 3.500 3.500 y acompañantes más o menos la media es dos y medio por jugador unos 8.000 9.000 acompañantes más los 3.000 jugadores estamos hablando de 13.000 y a fecha de hoy mitad de octubre ¿cuántos equipos ya más o menos tienes confirmados? ¿qué porcentaje? a fecha de hoy ahora estaremos en un 30 35% empezaba que ya lo teníais mucho más cerrado no ahora estamos en un proceso nosotros como club ahora los clubes estamos en un proceso de organización para arrancar muchos clubes acaban de terminar las fichas están empezando la competición y cuando pasas esa pantalla te vas a la siguiente que ya es bueno ahora ya estamos compitiendo ¿qué hacemos? ¿dónde nos vamos de torneo? y de ahora a navidad es cuando se gesta todo y es de edición 17 si no hubiera habido covid estaríamos en la 19 imagínate como pasa el tiempo habéis hecho ya el manual ese de recordatorio que yo te he dicho yo muchas veces Valero seguro que en la edición 2 aquí vino Xavi Simons lo hemos hecho hay que hacerlo no lo hemos hecho lo hemos hecho y lo hemos publicado en redes sociales y bueno aparte de jugadores como la Min que la Min ya más vino en 2015 eso sí que lo vi publicado vino en 2015 y fue elegido mejor jugador del torneo del City ideal y está en la foto con Jordi cogiéndolo del hombro y con el trofeo hombre porque por aquí habrán pasado ya y más ahora que estáis apostando por equipos top sí Mar Bernal Héctor Ford Teo Zidane ¿Has pasado ya por el torneo? sí hay 10-12 jugadores que creo que en redes sociales mi compañero Alfonso que está con ello los ha ido publicando buena idea y van pasando los años y va entrando va llegando gente a ser el mayor y a profesionalizarse os habéis planteado la idea y acabamos la pregunta de hacer una presentación del torneo estuvisteis en Fitur ¿verdad? sí no estaría mal hacer una presentación del torneo en Madrid o en Barcelona Fitur es un sitio muy chulo porque es la feria internacional de turismo y también Castellón tiene su stand y a nivel provincial te da caché estar allí pero bueno sobre todo nosotros creemos mucho en la sectorización como tú has hecho con Castellón Base ir al sector de deporte base que es donde tienes tu público y donde la gente le genera interés pues muy bien Valero muchísimas gracias pronóstico te voy a hacer un pronóstico ¿va a haber ligas en fútbol 8 este fin de semana? apuesto porque sí apuesto porque sí yo también tengo entendido que es más un deseo ayer lunes por la noche como con una voz una fuente autorizada que sí que iba a ver pero claro va a ser un problema vamos a ir va a tocar trabajar una esta tarde y mañana os va a tocar currar vamos a ir apretaditos pero bueno todo sea porque empiece la liga los parches a ver si empezamos aquí que la gente a mí no para llamarme la gente oye ¿qué sabéis? digo yo que tengo que saber digo ya me a la operación muchas veces sabéis más que los demás a veces nos enteramos de cosas pero es un riesgo porque te hacen las preguntas estas de oye ¿por qué no han salido los calendarios? oye ¿por qué no han salido las ligas? bueno pues nada para eso estamos para aclarar las cosas y para informar y nosotros para gestionar gracias por darnos visibilidad muy bien pues ya sabes yo a ti ya te emplazo para dos semanas antes del torneo para ya detallar y explicar las novedades calendarios porque tenéis también un trabajo importante por delante sí sí la verdad que tenemos yo no sé yo siempre pienso yo no alguna noche nosotros teníamos un torneo y siempre te hago la pregunta esta digo siempre pensaba que un equipo el mismo día se presentaba y a mí se me ha olvidado inscribirlo yo yo tenéis que hacer una supervisión hago yo los calendarios y soy muy metódico y muy pesado repaso repaso luego se lo pasa a compañeros que lo miren todo si le pasa a una federación le puede pasar a un club claro claro no estamos hablando de 700 partidos en dos días y medio que si no metes dos partidos le das una traca buena vale para acabar que nuestro compañero Francis nos ha preparado un regalo ahí están las estrellas del primer toque muchísimas gracias porque qué mejor manera que acabar el programa con esta imagen felicita felicita a tu compañero por la una pasada por la labor de dilo dilo mira tenemos ahí Marguiu Teo Zidane a Pausans del Zaragoza a Teo Zidane a Peter Federico que ha estado en el Valencia el año pasado ahora está en el Getafe a Mar Bernal que ha hecho un inicio de temporada buenísimo con el Barça la Min evidentemente tú te acordarás de algunos de ellos cuando tendrían 12 años por ejemplo este Peter Federico que tiene así que llama la atención por su pelo pues se llamaría la atención de pequeño si te digo la verdad no no me acuerdo porque se han pasado tantos jugadores estamos hablando de 3.000 jugadores en un año imagínate por 17 yo recuerdo en el torneo de Fallas a Xavi porque también le dieron en el torneo fotos con Tejedo en el torneo de Fallas y en Burriana y en Baiduxo cuando estaba Miguel Canos en el torneo Kulabai digo Miguel porque si no luego se enfadará si no lo menciono pero también por ahí pasaban figuras de este estilo además ya eran categoría KDT que ya están más a las puertas pues nada muchísimas gracias por haber puesto esa imagen para recordarnos las figuras que pasan y que a veces pasan desapercibidas entre ese cúmulo de mil y pico jugadores o tres mil y pico jugadores siempre hay alguno que se te pasa desapercibido pero normalmente ya suelen despuntar ya se les suele ver muchísimas gracias Valero y mucha suerte esta temporada y que los objetivos deportivos sociales del club se cumplan y que el torneo desde luego sea un éxito muy bien muchas gracias Víctor bueno pues muchísimas gracias a todos vosotros esperamos que haya Liga de Fútbol 8 que todos los chavales ya disfruten hay más de 400 partidos que sepáis que se juegan en la provincia de Castellón también tiene faena la federación la delegación de árbitros para poner y asignar árbitro en cada uno de estos partidos gracias y nos vemos aquí el próximo martes aquí en Castellón Base Televisión muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!